Los casos más trascendentales de la justicia colombiana podría tener otro rumbo. Esto es a razón de una acción de tutela que presentó la defensa de la joven Laura Moreno, actualmente investigada por la extraña muerte del joven universitario Luis Andrés Colmenares. Con este mecanismo, la defensa de Moreno busca modificar la sentencia proferida contra Carlos Cárdenas, por medio del cual un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá consideró que Cárdenas no era responsable de la muerte del joven universitario, pero que la muerte del joven Colmenares sí correspondía a un asesinato. Dicho fallo, según abogados, afecta directamente a las jóvenes Laura Moreno y Jessy Quintero, argumentando entonces que se presentó violación al debido proceso, a la defensa y a la presunción de inocencia. Recordemos que el tribunal tuvo en cuenta para su decisión el cambio en casi tres oportunidades de las versiones de Laura Moreno respecto a cómo sucedieron los hechos. ¡Gracias! ¡Gracias!